Bueno, el Proyecto Varela tenía cinco puntos. El Proyecto Varela estaba hecho inclusive a tenor de la propia Constitución en 1976, en su artículo 63 y 88 G de la Constitución, donde decía que cuando más de 10.000 ciudadanos presentaran ante la Asamblea Nacional peticiones, ésta iba a reunirse en pleno y dar respuesta a esas peticiones o llevar a referéndum esas peticiones. El primer punto que pedía, pedía libertades individuales, libertad de asociación, libertad de reunión. El segundo punto, libertades económicas, que todo el mundo pudiera tener su propio negocio, que vaya contribuyendo como era en un país capitalista, todas las cosas, como era con un impuesto, todas esas cosas, eso lo explicaba así. El tercer punto, llevar a la Asamblea Nacional a hacer un referéndum y que el pueblo votara, votara por aquel proyecto si estaba de acuerdo o no con aquello que se pedía. Reformar el sistema electoral en Cuba, que como todo el mundo sabe, prácticamente los delegados del Poder Popular allí son impuestos. Inclusive a veces mudan a una gente de un lugar para otro y le dan la tarea a los militantes del partido y de la juventud a sacar, antes que nadie hable, a aquella persona que es el que les conviene a ellos. Y entonces, bueno, que cada circunscripción escogiera a sus propios delegados de la multitud de pueblos que viviera allí con ellos. Que los diputados por cada municipio fueran escogidos por los municipios, no por un comité de candidatura, que es el que existe en Cuba, que es el que determina, después que se designan los delegados, escoge quiénes son los diputados a la Asamblea Nacional. Por supuesto, son gente extremadamente comprometida con el régimen que no van a defender los intereses del pueblo, sino los intereses del gobierno. Y el quinto punto, pedía libertad para los presos políticos que no tuvieran hechos de sangre. Yo en ese punto no estuve de acuerdo porque, bueno, los presos políticos, que en un momento determinado, porque Cuba tuvo su historia y cada cual en su momento hizo su lucha. ¿Me entiendes? Hay quien, bueno, en su momento tuvo que hacer un sabotaje y poner una bomba. Eso no deja de ser político por eso, porque, bueno, era el momento que se vivía. Nosotros íbamos a una lucha pacífica, pero en Cuba no es menos cierto que en los primeros años de revolución hubo una lucha armada y existían muchos presos todavía en las prisiones por, bueno, por atentados, por desacato de la figura del comandante, en fin, por una cantidad de hechos, de hechos que no eran recogidos dentro del quinto punto del proyecto Varela. Entonces, bueno, estuve muy de acuerdo con ese proyecto en ese sentido y recogimos las firmas que recogimos y se las entregamos y gracias a eso, bueno, pues se entregó, como les dije anteriormente, las 11.020 firmas del proyecto Varela. Gracias. 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 Gracias.